Música Anoche aquí en Cannes, el mayor festival de cine del mundo abrió sus puertas con su famosa alfombra roja donde fueron aclamados Johnny Depp, protagonista de Jeanne Duvary, película de apertura John C. Rayleigh, presidente del jurado Una cierta mirada Uma Thoman, Catherine Donner, Max Mikkelsen, Javier Dolan, Coree Dairocasu, Ellen Mirren, Elle Fanning Michael Douglas, honrado con una palma de oro de honor y los miembros del jurado de la competencia oficial En la tarde, el jurado, presidido por el cineastas fueco Rubén Oslund galardonado con la palma de oro el año pasado, expresó su entusiasmo Pero justo antes la función de apertura Los exhibidores franceses pudieron descubrir en una función secreta Perdidos en la noche, la nueva película del cineasta guanajuatense Amat Escalante En esta película quise experimentar y probar Trabajar con gente, con actores profesionales, actores famosos algunos Trabajar con Esther, Expósito y Barbara Mori y Fernando Bonilla que son los tres actores profesionales que aparecen Nos vemos mañana con más noticias desde Cannes